Música Quisiera compresar que mi cariño, quisiera que comprendas mi dolor No sé cómo podré quitar mi afecto, mi vacío, mi amor, más tengo el tiempo para cantar Tal vez sea por falta de optimismo, que haga rehusar mi confesión No puedo soportar lo más preferido que me aceptarás, entonces con mi triunfo cantaré Feliciré, entre tus brazos me enterreceré, a los acordes de humo de Estobal, la dicha eterna te la brindaré Anita, ven, acariciarle como a mi oye, si ya tú sabes bien la realidad, algo atormentes por quedarte Feliciré, entre tus brazos me enterreceré, a los acordes de humo de Estobal, la dicha eterna te la brindaré Anita, ven, acariciarle como a mi oye, si ya tú sabes bien la realidad, algo atormentes por quedarte Feliciré, entre tus brazos me enterreceré, a los acordes de humo de Estobal, la dicha eterna te la brindaré Anita, ven, acariciarle como a mi oye, si ya tú sabes bien la realidad, algo atormentes por quedarte Feliciré, entre tus brazos me enterreceré, a los acordes de humo de Estobal, la dicha eterna te la brindaré Anita, ven, acariciarle como a mi oye, si ya tú sabes bien la realidad, algo atormentes por quedarte Feliciré, entre tus brazos me enterreceré, a los acordes de humo de Estobal, la dicha eterna te la brindaré Anita, ven, acariciarle como a mi oye, si ya tú sabes bien la realidad Ay, no atormentes por quedarte Anita, ven, acariciarle como a mi oye, si ya tú sabes bien la realidad, algo atormentes por quedarte Gracias.